Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Sorpresas Felices y Juguetes Divertidos. El día de hoy vamos a aprender a hacer slime artístico. La verdad es que es demasiado divertido jugar y hacer este slime. No se pierdan el video que estoy segura que les va a encantar. ¡Vamos a comenzar! Y para hacer nuestro slime artístico lo único que vamos a utilizar es pegamento. Puede ser pegamento transparente o pegamento blanco, no hay ningún problema. Vamos a utilizar pintura o colorante negro. Y lo más importante son estas pequeñas tizas líquidas. Son como un plumón pero está hecho de tiza. Es lo más fantástico de todo, que les voy a mostrar cómo pinta. Abrimos nuestro plumón, lo tenemos que agitar, aplazamos la punta y empieza a salir la tiza. Y lo más fantástico es que esta tiza pinta de una manera increíble, a diferencia de los plumones normales. Esta tiza pinta incluso encima del slime. Vamos a probarla que ya muero de curiosidad de saber cómo queda nuestro slime artístico. Lo primero que vamos a hacer es preparar un slime normal. Yo lo voy a poner de estos dos pegamentos, el que es en gel y el que es totalmente transparente. Le voy a agregar pintura acrílica negra. Tarda en salir bastante. Lo vamos a mezclar muy bien. Y poco a poco voy a ir agregando el activador, que en este caso es líquido para lentillas. Vamos a mezclar y a mezclar, hasta que empiece a tomar la consistencia deseada. Para empezar a jugar con él. La verdad como es negro me da miedo meter las manos, pero va a ser necesario. Así es que vamos a empezar a mezclarlo ya con las manos. Y ya por aquí tengo nuestro slime, que quiero que vean cómo quedó. La verdad es que quedó perfecto. Me encanta porque se estira bastante bien. Tiene una consistencia demasiado suave y el color quedó demasiado brillante sin duda. Voy a probar una tiza en él. Vamos a ver cómo quedó. Voy a intentar hacer un corazoncito. Creo que me quedó un poco chueco. Creo que me quedó un poco chueco mi corazón. Pero miren cómo funciona esto. La verdad solo quise hacer una prueba porque este slime lo voy a mezclar con foamy moldeable para que tenga una consistencia más lisa y las tizas pinten perfectamente. Y como no tengo foamy moldeable negro, le voy a agregar un poco de foamy moldeable naranja y después le voy a agregar un poco más de colorante. Vamos a mezclar muy bien el foamy con el slime. Esto es para que se haga un poquito más duro y tenga una superficie perfecta para las tizas. Y queden bien las figuritas. Y miren si se usa un poco café por la mezcla del naranja, pero ya quedó con una consistencia mucho más linda. Ahora le voy a agregar un poco más de pintura para que se vea totalmente negro. Y ya por fin aquí tengo listo nuestro slime. Ahora sí tiene una consistencia perfecta para empezar a decorarlo. Y con la primera decoración que voy a empezar es poniendo puntitos alrededor de todo nuestro slime de varios colores. Voy a empezar con el rosa. Quiero que vean qué bonito pinta. Lo he intentado hacer con plumones comunes y no se pinta un slime. Y le voy a decir que estas tizas líquidas no pintan solo sobre el slime negro. Pintan sobre el slime de cualquier color. Imagínense, jugar con slime es muy divertido. Ahora dibujar en él es mucho más. Vean esto. Y los colores son así muy neón. Estas tizas líquidas fueron bastante fáciles de conseguir. Y en estas tizas también vienen unos colores metálicos increíbles. Viene dorado y plateado. Vean qué divertido se ve nuestro slime. Y miren cuando lo estiramos. Se empiezan a hacer más grandes los colores. Esto realmente es demasiado divertido. Y lo más divertido de todo esto es que se vuelven a mezclar los colores y quedan de nuevo negro. Y podemos estar jugando mil veces haciendo cualquier diseño. Diseño. Incluso podemos poner un mensaje a uno de nuestros amigos. Y desaparece de nuevo. Y podemos intentar incluso hacer unas figuras increíbles. Y podemos intentar incluso hacer unas figuras increíbles. Como ven incluso podemos intentar hacer unas figuras increíbles. La verdad es que no sé dibujar muy bien. Pero realmente intenté hacerlo. Y es lo mismo que deben de hacer ustedes amiguitos. Siempre intentar hacerlo. Yo estoy segura que ustedes dibujan mucho mejor que yo. Y les va a quedar realmente la figura que ustedes decidan. Lo divertido de todo esto es estar dibujando arriba de un slime y borrarlo después. No tienen ni idea. De verdad se los recomiendo hacer muchísimo. Pero recuerden que con tizas líquidas porque los plomones no logran hacer esto. Y ya cuando nos hayamos divertido lo suficiente lo que vamos a hacer es jalarlo. Y miren que divertido es esto. De verdad está increíble. Y con este slime se me ocurre incluso que podamos jugar. Hacer unos juegos con nuestros amigos. Podemos jugar rato a ver quién gana. Y simplemente mezclarlo de nuevo. Les comentaba también que estas tizas líquidas no solo pintan en el slime oscuro. También pintan en el slime claro. Y para eso traigo este. No tengo un blanco a la mano pero tenemos este que es muy claro. No sé qué tanto pinten porque este slime está demasiado esponjoso. Pero pintan sobre cualquier slime. Como que en el slime blanco sí es más fácil que se mezcle. Los colores sí queda un poco manchado, miren. Aunque nos puede dejar unos colores fantásticos de slime, eh. Es lo que estoy viendo. Y miren, este sí parece un slime arcoiris de verdad. Vean esto. Aunque como les digo está demasiado esponjoso. Pero miren la combinación de colores que quedó. Me encanta. Y miren amiguitos, este fue nuestro slime artístico. La verdad es que fue demasiado divertido jugar con él. Díganme en los comentarios. ¿Qué les pareció hacer slime artístico? ¿Les gusta esta idea? Porque la verdad es que a mí me encanta. Como les digo, puede estar uno divirtiéndose horas y horas. Y vuelve a quedar nuestro slime. Lo podemos hacer mil veces si queremos. Antes de terminar el video, amiguitos. A Michelle Heredia. A Emily Arroyo. A Paola Torres. A Red Rosaleci. A Isabel Saavedra. A Julia Sofía 989 Peirano. A Yo Soy Estefanía Macías. A Yara Cromace Reina. A Mailu Rodríguez. A Abril Elías. A Ola Michelle. Aria Costa, a Muñoz Genchi, a Kak Fantasy Pro, a Isidora Sanjueza, a El Mundo de María Liax, a Angie Chaflock, a Fan de Soy Luna Forever, a Irina Alexa Cuadros Rafael, a Vicky 560, a Sophie Tuve, a Nelly Mancilla, a Brisa 99, Esmeralda Bartolo, a Lisa Pozos, a Aiki Tilonek 500, a Aiki Tilonek 500, a Mandy Kawai, a María de Rosario González Rangel, a Emily Fernanda, a Dana Gutiérrez, a Mandy Kawai, a Love Youtubers y Manuela, a Yara Cromas Reina, a Juliana Díaz, que cumpleaños, muchísimas felicidades, a Scarlett Cortés, a Unicorn Cute, a María Camila Rodríguez, y a su hermanito Mateo Rodríguez, a Sarita, a Alejandra Tavares, a Abril Sayuri Cristóbal, a Natalia Herrera Rojo Herrera, a GDJ La Mejor, a Lupita Rodríguez, a Alalemi Smith, a Alondra Pacheco, a Irina Alexa Cuadros Rafael, a Abril Jaro, a Carla Gilfranco, a Melarin Saldaña, a Paola Michelle Paniagua Sakatzi, a Noesha Pacheco, a Beatriz Berguero, a Antonella BTS, a Elisa Ramos, a Briseida Miau, a Oina y Cole Cole, a Violeta EPH, a Ana Isa y Ariana, a Genesis Cortés Pinto, a Antonella Tavanelli, a Giovanna Hernández Carrillo, a Marila Rodríguez, a Scarlett Araya, a Isabela Ramírez Ochoa, a Milagros Tapia, a Leticia Smile, a Fernanda Ramos Cáceres, a Victoria Vargas Guevara, a Pedro Vázquez, a Carolina Jesús Amaya, a Diana, a Amalia Esteban Morales y a Coco Olvera, a todos ustedes les envío un fuerte beso y un gran abrazo. Ahora sí me despido de ustedes, recuerden decirme en los comentarios qué les pareció este slime artístico. Si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Chao.